Y ya volvemos con ustedes, siempre mire tan bien acompañados. Vamos a hablar de patinaje y estamos con un experto en esto, Ariel Cáceres. Y viene a hablarnos de buenas noticias, Ariel. Bienvenido. Muy buenas noticias, sí, muy buenas noticias. Bueno, gracias a ambas y a la producción del programa por la invitación. Realmente acabamos de volver de un campeonato de una Copa Nacional que se realizó en Quito durante el fin de semana pasado. Fue un evento oficial avalado por la Federación Ecuatoriana de Patinaje donde participaron 10 clubes de todo el país, de Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces estuvimos ahí en la disputa para ver qué resultados teníamos. Es el primer evento competitivo de este año 2018 donde hay pronosticado y dentro del calendario muchas actividades. Pero bueno, cumpliendo con el primero, con resultados muy buenos, así que contentos. Wow, qué impresionante. Ariel, a mí me gusta muchísimo todo este deporte del patinaje pero yo quisiera que tú me ayudes indicando a los padres de familia que nos están viendo cuáles son los beneficios de que nosotros ingresemos a este deporte a nuestros pequeños. Bueno, o sea, el beneficio principal como toda actividad deportiva es la parte social, ¿no es cierto? La parte de la salud que es súper importante. Nosotros sabemos que un ambiente deportivo siempre va a ser un ambiente sano donde todos los valores que se aprenden nos van a hacer crecer como una persona de bien, con responsabilidades, muy respetuosa y con disciplina recta. Entonces, eso es una de las cosas principales. Y hablando dentro de la parte estricta del patinaje artístico, es un deporte absolutamente completo. Junto con la natación y el atletismo a nivel de estadísticas, es el deporte que trabaja todo el cuerpo porque no solamente estamos trabajando las partes de los tonos musculares, mayormente las piernas, pero el abdominal, la parte del lumbar, todo el tiempo tiene que estar contraído para que podamos tener una buena postura. Entonces, eso hace trabajar toda la tonicidad muscular, más allá de toda la parte aeróbica que hacemos. Y aparte de todo eso, la coordinación y el equilibrio que el niño gana es maravillosa. Yo soy testigo de eso porque mi hija patinó desde pequeñita y vi el desarrollo y la fortaleza que iba adquiriendo en su tronco. Así es que a usted le falta eso, mi querida. Yo quería. Ah, no coordina. No, no sabe patinar. No sé patinar, pero yo quería preguntarte justamente eso. Es muy recomendable que ingresen desde pequeñitos, pero ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, de mi edad, no sé, dice, quiero aprender a patinar? ¿Se puede? Bueno, vos sabés que estuvimos con una demanda súper grande. Porque, bueno, yo soy de Argentina, ya sabe. Y como allá es muy popular este deporte, como en otros países donde eso está potenciado, no solamente se dicta para los niños pequeños. Si bien, como dice Eli, es recomendable que inicie desde chiquititos, pero también tenemos grandes proyectos y yo he tenido muchos campeones y campeonas que han empezado en una edad no tan temprana, sino más adelante. Y como te decía, en países donde está más desarrollado hay turnos específicamente de adultos. O sea, mayores de 18 años, no pueden venir niños. Ya. Exactamente. Pero menores de qué, va. No, no, sin límite de edad, mirá. Sin límite de edad. O sea, podemos hacer ambos un equipo. Vamos a, exactamente, vamos a hacer, vamos a hacer a partir del mes que viene. Ya. Eso, bueno, ya queda la invitación hecha. Vamos a abrir, a partir del mes que viene, un turno que va a ser de 8 a 9 de la noche, sin el viernes, porque no nos va a convenir. Porque nadie va a... Que va a ser para aprender a patinar la gente mayor. O sea... Y nos pones casco, rodilleras. Exactamente. Musleras y todo. Y tenemos todo ahí, la cruz roja, tenemos las vendas. Eso con lo que envuelven los envíos. Los plastiquitos. Los plastiquitos, les va a envolver. Vamos a tener todo ahí. A ti, a ti te va a envolver. Ariel, estamos aquí con una pequeñita que ganó una medalla, estuvo reciente. Vamos, sigue. Queremos conversar un poquito con ella, es Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? A ver si es que te acercas del micrófono. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tú ganaste. Aquí podemos observar su medalla. ¿Cómo? ¿Dónde fue? En Quito. En Quito y te gustó participar, ¿cómo se siente? Lindo, divertido, ¿te gusta mucho patinar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de patinar? Hacer tortuga. ¿Hacer tortuga? ¿Qué será hacer tortuga? Ya vamos a... Algo parecido a lo que estás haciendo vos ahora. A lo que estoy haciendo yo, pero ¿y patinando? Claro, rodando. Qué interesante. Entonces Camila estuvo por Quito compitiendo. ¿En qué compitió? Ella compitió en la modalidad de libre, en la categoría cachorro, que son nenes de 6 y 7 años nada más. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo porque en realidad a nivel nacional no hay nenas de la edad de ella que tengan el nivel de ella. Exactamente. O sea, el futuro que tiene ella es gigante. Tiene un muy buen futuro. Ah, qué bien. Camila, bravo, bravo por traer medallas a Pufa, nos haces enorgullecer a todos nosotros. Imagínate eso. ¿Cuántas personas estarán diciendo yo quiero ser como Camila en este momento? Cuando sea grande quiero ser como Camila. Y bueno, pues también tenemos otra compañerita aquí que vino con sus patines y que nos va a mostrar un poquito de lo que ustedes van a poder aprender en estas academias de patinaje. Así que, ¿cómo se llama la niña que está aquí con nosotros? Esa se llama Juliana Encalada, tiene 10 años y ha competido también en la modalidad de libre individual, de damas. Entonces... ¿Eso es tortuga? Eso no, eso es carrito con un pie. ¿Eso es tortuga? Eso es tortuga. Es en un pie. Es en un solo pie, sí, sí. Ya, yo creo que ni siquiera sin patines pudiera ser eso. Cuéntanos un poquito sobre las diferentes modalidades del patinaje artístico. Bueno... ¿Esto que está haciendo a este momento qué es? Esta modalidad se llama libre individual, donde el patinador debe realizar un conjunto de figuras que ya están preestablecidas por el reglamento deportivo, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la disciplina y a la edad va a tener una puntuación. Estos diferentes ejercicios los tiene que hacer con una coreografía musical, ¿no es cierto? Que eso queda de elección del entrenador, tanto el diseño como la preparación coreográfica. Y eso es lo que se va a evaluar por medio del jurado en comparación con las otras deportistas. En el caso de Juliana, bueno, ella sí tiene una edad donde las categorías son pobladas, entonces estamos hablando de paneles de 15 a 16 deportistas, donde todas hacen los mismos ejercicios, pero plasmados de distintas maneras, con distintas músicas y demás. Entonces, en este caso... La combinación ya viene de parte de la creatividad, tanto del profesor como del alumno. En este caso hemos elegido interpretar el cisne negro, entonces ella ha tenido realmente una actuación magnífica en lo que ha sido el panel de competencia, logró entrar en el podio, así que feliz. La vía estampada, la vía estampada contra nosotros. Vamos a ver si llamamos a Juliana. ¡Bravo! Juli, venga a que nos acompañes por acá. ¿Me prestas el micrófono, Cami? Vamos a hablar un ratito con Juli. Qué linda, Juliana. Te felicitamos. Muchas gracias. Cuéntanos, Juli, ¿qué es lo que más te gusta a ti del patinaje? Que me ayuda en mi salud y... eso. ¿Cuántas veces entrenas tú a la semana, por ejemplo? Toda la semana. ¿Todos los días? Todos los días. Y tú, es como un premio, me imagino, ¿cómo haces? Primero los deberes, te vas a la academia, ¿cómo haces? Cuéntanos. Sí, a veces cuando son cortos los deberes, hago primero y después me voy. O cuando son más largos, y hago después. ¿Y qué pasaría, Juliana, si un día no puedes irte a la academia? ¿Muy triste o no? Sí. Sí, te gusta mucho, ¿no? Sí. Qué chévere. Entonces, a mí me parece un deporte muy interesante para los pequeños. ¿Sabes que estoy pensando seriamente? ¿En serio? O sea, que ya hay cuoros. Yo estoy pensando preocupadamente en ti. No, no. Acá, vos sabés que en Cuenca la gente es media que no se anima. Y desde que abrimos, estamos hace un año con el club. Y la gente me preguntaba, bueno, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Para adultos? Entonces le digo, entra. Entra y lo abro. Ya. Mejor, mejor avísenme cuando ya tenga alguien. Pero ahora ya se engancharon. Tengo quórum de, o sea, las mismas mamás de algunas nenas. Dijeron, quiero empezar. Porque, por ejemplo, hicimos un campeonato en Estados Unidos, y ahí es totalmente común que la gente de 70, 75 años patine. Vea, Pau. No quiero decir que vos tenés que ser tranquila. No, no, casi, casi. Pero es que yo estoy realmente animándome porque si es que hay algo que yo pueda hacer para mejorar mi coordinación, mi equilibrio, mi ligamento. Eso es genial. Y es divertido, además, Javier. Eso es genial, porque agarraron y veían a las señoras estas con sus trajes, con piedras y con luces, y decían, mirá las piernas que tiene esa tipa. Entonces, ese fue el boom, eso fue lo que les animó. Solo por las piernas. Quiero patinar. Necesitamos entrar en patinar. Ustedes no van a ir por la coordinación. Yo ya tengo la suficiente pierna. Oiga, no, coordinación, yo creo que sí necesito todo un poco. Pero lo más importante es la diversión y la parte motivacional a los niños. Yo recuerdo haber utilizado las academias como un medio para estimular a mi hija y a mi hijo para que vayan a la escuela y hagan sus tareas. Es como premio. Claro. Entonces, es una forma muy buena de motivar a los niños. Exactamente. Hay mucha gente que dice, pero no va a hacer los deberes. Pero va a dejar de responsabilizarse con el estudio. Y pasa totalmente lo contrario. Se vuelve más responsable. Por ejemplo, los chicos, ellos entrenan de lunes a viernes, alrededor de una hora, una hora y veinte por día. Ya. Pero tengo el grupo, por ejemplo, de alto rendimiento, que ellos entrenan de cuatro a cinco horas por día. Wow. Wow. Fundando la preparación física y el entrenamiento en pista. Y haciendo deberes. Y de lunes a viernes, de lunes a sábado. Eso genera una responsabilidad total porque los chicos tratan de hacer los deberes en el recreo. Claro. Y para poder asistir a las clases de patina. Efectivamente. Cualquier deportista representa también un muy buen estudiante. Sí. Porque son las cosas. ¿Cómo podemos encontrar la academia, las direcciones, teléfonos, horarios de atención, redes sociales? Bueno, o sea, nosotros estamos en todas las redes sociales, entonces nos pueden buscar como Patín Victoria Cáceres o comunicarse al 099-161-0562 o al 098-11-7534 para cualquier información. O en Facebook, Instagram, Twitter, estamos todo el tiempo manejando las redes sociales, subiendo información. Entonces, ahí van a encontrar todo el tipo de información que quieran hacer. ¿Cuál es la dirección de la academia, Ariel? La calle de las herrerías y pasaje de los claveles. Perfecto. ¿Qué horarios tienes? Tengo horarios desde las 3 de la tarde ahora hasta las 9 de la noche. Ah, perfecto. Porque abarcamos, digamos, todas las edades y todos los niveles para que cada chico o cada grupo tenga su espacio bien privado, bien personalizado. Entonces, y como yo dicto absolutamente todas las clases, monitoreo todo ahí de cómo está. Ariel, queremos agradecerte muchísimo por tu presencia aquí, con estas maravillosas niñas, les aplaudimos, les aplaudimos de verdad, de corazón, muchas gracias. Esto ha sido la selección menor. Por hacernos enorgullecer. Esto ha sido la selección menor. Ahora, el próximo mes, en abril, estamos viajando nuevamente a Quito. Ah, qué bien. Al primer ranking nacional con la selección mayor. Perfecto. Y ese es selectivo para el Panamericano de Colombia de este año. Así que ahí vamos a... Queremos agradecerte y también felicitarte a ti y a tu esposa por esa nueva bebé que nació en estos días, ¿no es cierto? Muchas gracias. Así es que el nuevo papá, Rebeca, nació ya y la familia Cáceres Crucio. Así es. Vamos a despedirnos contigo bailando, ¿te parece? Excelente. Dale. Gracias, papi. Ya, ya. Dale y de nuevo. ¿Te gusta la Anja? Sí. ¿Te gusta la Anja? 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 Gracias por ver el video. Gracias.